Si quieres la guerra pues voy, que yo estoy ready pa' ti Alza las manos si no tienes miedo Si quieres la guerra pues voy, que yo estoy ready pa' ti Alza las manos si no tienes miedo Placata, placata, placata Un discurso, el hijo es bien de verde El anormal es que anda con el este Y no hagas que me perre Placata, placata, placata Pa' que lo entierre Un poco de foco en la acera va a pasarle el trap Los pobres son de 30 y las perras pa' lo que hacen Y con vente pa' mi no te vuelvas loco Placata, placata Te metemos la cicla O el chaca, la pesadilla te tocó el estaca Te rompe al bote y te va a pesar la briga lentida Y ninguno contraataca Placata, placata Te cogieron miedo a la acera Si quieres la guerra vuelvo Pa' el placa Que yo estoy ready pa' ti Pa' el placa Alza las manos si no tienes miedo Placata, placata, placata Pa' el placa Si quieres la guerra vuelvo Pa' el placa Que yo estoy ready pa' ti Pa' el placa Alza las manos si no tienes miedo Placata, placata, placata La es pa' acá Uy, le coyeron miedo al público Si yo tengo mi mamá Y me vengo de frente Y te maman el perjuco Placata, placata Te rodemos el mameludo Es tan rota Pabando pa' mi Yo no corro con fenga La puya pa' acá Y te partimos la canrua Lando con la ore Y no tengo a reír la muerda Placata, placata Los rompes discotéricas Llegó el jefe Guadremen los paquetes Que yo estoy ready pa' ti Pa' tus arcabuete Lo llenamos de boquete Si quieres la guerra pues vos Que yo estoy ready pa' ti Alza las manos si no tienes miedo Si quieres la guerra pues vos Que yo estoy ready pa' ti Alza las manos si no tienes miedo Pa' cata, pa' cata, pa' cata Váen pa' acá Héctor Elfade Riffo Bucca Uyvimos Cerrate Esto es Demozcuante Oíste Esto es sencillo En esta no voy a hablar Váen pa' acá Ustedes saben Donde es que yo estoy Lo que pasa es que no tienen Bastante corazón Pa' llegar Espera Tú mismo Baja pa' acá Donde es que yo estoy No voy a hablar Su Do No voy No voy a hablar No voy a腹 proyecto